¿Qué gota ni gota? ¡Saparrón! Digo, la gota. ¿La gota? Y me he venido yo esta mañana, que salía ya de Mara, que apareció esta mañana en el Manzanares, vestido buzo. Digo, la gota, dice. Pues eso, a esto, a todo el saparrón de agua, eso es lo que le dicen, la gota fría. Yo te entera, tú, tú, tú siempre estás alobado. La gota fría. Muerto tenía que estar el meteorólogo ese que lo dio. ¿El qué? El meteorólogo ese que dio la gota fría, hombre. El meteorólogo, a mí te entera, a ver cómo se habla. Bueno, pues ese. Digo, que por una gota fría no la quería anunciar porque era una gota. Y fíjate tú, en trance de muerte me he visto yo. ¿Qué trance de muerte? ¿Qué estás hablando? Medio ahogado. Estuve cinco minutos en el hospital. Muerto. Bueno, con decir que estuve en el cielo y todo. Tú estás en el cielo, tú, de rebote. En el cielo, estuve allí, estuve hablando con San Pedro, Petrovsky, mi amigazo. Digo, ¿Pedro qué? No pasa que está cayendo abajo. Dice, nada, tranquilo. Mira, había un viejo allí con una barba muy larga, mamón, y de cuatro gotas. ¿Qué muerde esto? Pues ya estás desbordado en el río, está el aeropuerto y los pantanos. Y el viejo, cuatro gotas. Pedro, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo es lo que está cayendo de agua? Los pueblos están inundados. Y otra vez, el viejo, cuatro gotas. Digo, Pedro, ¿este quién es? Dice, este no es. Ah, corazón, corazón. Eso te pasa a ti por meterte en todos los lados. Muerto, muerto en el cielo, ni muerto en el cielo. Valiente desgracia. La culpa no la tienes tú, la tengo yo por traerte a ti así, con el cuerpo que tienes. Me parece el camarero de los gnomos. Además, deja el regadío con tanto, con lo que ha caído allí, la gota frita. Deja el regadío y cogerse acá, no de aquí. Que no veas, ¿viste? No he visto, mira, mira lo que pone aquí. No he visto la fotografía de la maruita día con el niñato y revolcándose y la cazacampo. La he visto. De gracia ahí. Y le llaman el tres en uno. ¿A quién le llaman el tres en uno? Al niñato. ¿Por qué? Porque dice ella que tiene novio, marido y amante a la vez. Un ratón, el tres en uno. No veas al niño, el niño tiene cuatro, el niño. Y se va a creer que va a llegar el primero también, va a dar el maillot amarillo que le van a dar al niñato. Ha sabado tú de, tú a lo tuyo y de arte de tontería. A este no le va a pasar como la noticia que pone aquí, viste. Dice, un recién casado, al enterarse que su mujer era virgen, se clava de rodillas delante de ella y le canta una saeta. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? No, está aquí. Dísela ahí. Hay que ver los periodistas de vez en cuando, los periodistas tienen guasa, ¿eh? ¿Qué pasa? Fíjate tú, aquí, a mí me da acuerdo que hablen así de esta mujer. ¿Qué pasa ahora? Parece que la Presley está en Marbella y hay una fiesta. Sí. Estás debiendo de tomar unas copitas de mar... ...y ha ligado una trompa. ¿Estás hablando tú? ¿Qué dice? La trompa es ligada. Ahí no dice eso. Ahí lo que dice es que ha estado en una clínica y al parecer se va a hacer una ligadura de trompa. No, que ha ligado una trompa. Con la tontería, que está todo el día igual tú, oye, que me vas a sacar una urtana como un par. Viene aquí, la ligadura de trompa. La ligadura de trompa, la ligadura... Además, esa mujer, lo que ha dicho en el periódico, que lo pone aquí, que la he leído yo, que dice que con cinco niños ya ha cumplido. ¿O no la has leído tú? Sí, lo he leído. Por algo le llaman la primitiva. La primitiva, ¿por qué? Porque tiene cinco de tres. ¡Qué gracioso es! ¡Qué gracioso tú, ¿verdad? Cinco de tres, joder, 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 joder. Cinco, cinco de tres. Bueno, pues suelta ahora a esa señora, a la... y coge ahora a la otra, a la folclórica. La Pantoa. Tiene guata la Pantoa. Noventa millones de pesetas, ha gastado en un chalet. Ha gozado. Noventa millones. ¿Y esa que está la tía? Igualito que tú, que vas presumiendo de tener tierras con animales. Y tiene una maceta con gusanos. Te mete un palo en la cabeza, ¿eh? Te mete un palo en la cabeza. Déjate de esa laura ya. Bueno, tú no has visto a esa señora el otro día en el programa de la Julia Otero, ¿no la viste? Sí, la vi, la vi. De la Luna, que le preguntó que si el niño iba a seguir los mismos pasos de cantante que la madre, y dijo a la madre que no. Que no, porque tenía mal oído para la música, que no. Tiene guata gastarse noventa millones en un chalet y no pagarle un médico al niño para el oído. Tiene que ver, médico. ¿Qué tiene el oído para el mera? ¿Qué tiene el oído para el mera aquí atrás? Porque tendrá que ver una cosa con otra. Te pido un cuantazo y te vas a formar todos los faroles para dar la vuelta a la campana aquí. Además, la noticia del día es la que tiene que leer. Aquí sí que hay tela para dinero. Mira, dice. Falsificadores italianos introducen en España miles de millones en monedas de 500 pesetas. Eso es verdad. Tiene cuidado. Según la casa de la pradera. ¿Qué casa pradera? No, pero la casa de la moneda son perfectas. Ah, perfectas. Han cogido, tío, hasta el mismo material, el mismo brillo, lo han cogido todo igual o no. Lo van a trincar pronto, David. Igualito que tú, falsificando billetes. Este es falsificador, y por poco si lo metes en la cárcel, 60 años. Desgraciado. Empezó con un primo que tiene el suyo falsificado. Mira, con una fotocopiadora de esas manisbielas. Y vengo a meter billetes allí con rayos de papel higiénico para hacer los billetes. Cuando tenían una habitación llena de billetes, de 5.000 pesetas, se dan cuenta de que los billetes, en vez de ponerle 5.000 pesetas, los habían puesto 6.000. ¿Qué onda? ¿Ahora dónde vamos aquí nosotros? Cambia esto. Dice el primo que es muy linda. Dice, tranquilo que yo tengo un primo en el banco que hace una eminencia. Ese nos cambia los billetes y nos vemos salvados. Y van, le dice el primo, ¿viste el panorama? Billetes de 6.000 pesetas. Dice, eso los cambio yo rápido. ¿En cuánto lo queréis? ¿En dos de tres míos? ¿En cuatro de 1.500? ¿Cuánto? Poco. Toma el primo, el falsificado, el desgraciado. Pero vas a hablar tú de mí. Tú vas a hablar de mí. ¿Qué pasa? Cuando a ti te metieron en la cárcel el otro día, 20 años estuvo en la cárcel. Alfa, ¿por qué no contaban? Por falsificar pesetas. Eso es de qué desgracia. Pesetas. ¿Y estaban bien hechas las pesetas? ¿Estaban bien hechas? ¿De qué? ¿Que no? Lo que pasa es que en las pesetas, las legales, ponía, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. ¿Qué pasa? Y en las que este hizo ponía, Francisco Franco, caudillo de España, porque Dios es muy gracioso. Las noticias, las noticias. Con tal noticias da duro, no de 5.000 pelas, da duro. ¿Ya va a empezar? ¿Ya va a empezar por la mañana? Es que me da la sala ahora y dice, lo anuncio. Dice, vendo solar en Venecia. 100 pesetas al litro. Barato, ¿eh? Pues mira lo que por aquí está tempranito, el de la mañana. Dice, después de la huerga de inspectores de Hacienda, el ministro Zorsaka busca dos cajeros, uno nuevo y el anterior. ¿Qué detalle habrá así con el otro? Yo con el de los 300 kilos, mira. Bueno, queda aquí. Dicen, en el pico de la iglesia han colocado una mina. ¿Qué es de tú? ¿Qué habla? ¿Qué está hablando? Ahí no pone eso. En el pico de la iglesia. Y ahí lo que pone es que el ar de iglesia se ha ido de picao a la mina. Se ha colocado a la mina. Ya, 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 ya me va a empezar con la soltería. ¿Eh? ¿Qué? Y se ha ido a trabajar después de 12 años de excedencia. Se ha ido otra vez la criatura a trabajar allí de picao, ascarbando con el pico y la pala allí. Uno ve con las ganas que habrá entrado. No ve. Ese va a empezar el túnel por una punta y va a darle por Madrid. Es calmando. Y hay que ver detalles, comunista y de apellido iglesia. Hay que ver. Cuando se llama el otro es de derecha y se llama roja. Pestrince roja. Bueno, y este, mira lo que pone aquí. Dice, según Insaber Pantoja, no se ha hecho la cirugía estética. Solo ha conseguido un régimen muy severo. Severoso. Y tan severo el régimen que se ha puesto. ¿Un truco lo que trae eso? No sé si es la cirugía estética, pero le han puesto aquí un palo con una tuerca. Y cada vez que se ve de ahí el pelleo para abajo, se da dos o tres huertas. ¡Po, po, po! Y el pelleo para arriba otra vez. No, bueno, ese es severo. ¿Y el hoyo que tiene aquí? Eso no es un hoyo, ese es el ombrico. Ah. Lo has tirado pronto la puerta. Se da huertas. Y este, este trae poco lia, ¿ves? ¿Qué pasa? El gil y gil. ¿Gil y gil es el de...? Sí, sí, el que todos sabemos, el gil y gil. ¿Del fútbol? Se da poco lia. Bueno, lo más gracioso es que parece que ha montado una sociedad con portas. Y se llama ahora la sociedad gil y portas. Se van a cargar fútbol todos. Y este, mira, mira lo que pone aquí. Según una revista del corazón, en la noche de boda, Boyer le dijo a la presley, frunciendo el ceño, ¿quién pudiera tener ahora lo que tiene el butragueño? ¡Oh, el butragueño! A que, a que ustedes lo sabéis, es un detalle que siempre sale igual, a que ustedes lo sabéis, ¿por qué yo llevo una palomita negra y él la lleva mora? ¿Por qué? Porque como vamos siempre los dos vestidos iguales, la gente nos suele confundir. ¿No sabes qué? No, pero para allá empezó a llegar a tener que ser candela, ¿eh? No, no, ni se perdió. Bueno, la última noticia. ¿Qué es la última noticia? Que dentro de un momento volvemos otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Está bien, no, yo, tío. Anda, vete ya, vete ya. Te pierdes siempre, yo no me explico dónde se mete. Pero no venía contigo. Vente por acá, porque este es un desgraciado, yo no me explico, hombre, siempre le pasa lo mismo. ¡Oh, pues ya! Te viene ahora.